Música Própera parada Barros Salona Me encantaba subirme al metro Le pararé barcarca, le barcarca en Plaza España Tantos colores, tanta raza Irme a la playita, tomar solecito Cojo un tren y en media hora estás en la montaña Busqué trabajo pero no encontré Lo que pasa es que como mi padre se murió cuando yo tenía 10 años Recibo una pensión por orfandad Y con eso, y lo que ganaba cociendo Me alquiler mi ápico Que quierin conocerte Sigue, sigue, cuéntame La veritat és que ara hauria d'estar estudiant a la meva casa Porque tengo un examen de Dret Política de Dimecres No, no, últimamente estoy pasando una etapa muy holística No estoy enterando de nada de lo que estás contando Tú mirabas a los ojos Pero piensas que te encantaría tocar y te encantaría besarte Anda tonto, mírame las tetas Si acabas de tomar la decisión que te largas Estoy flipando Bueno, pues si te largas, Miquel Pero tú, madre, también te puede pasar No te largas con casa, pero te largas ahora Hostia, yo, yo siempre te recordaré Con aquella novia tan de rusa Que me va a cambiar la vida La escapa del cor de la ciudad, Miquel A una ciudad... ¿Qué estás, Ari? Y ese ruidito Miquel, te funcionan en el contestador ¿Por eso no me llamas? ¿Por qué no oyes mis mensajes? ¿O porque me tienes miedo? ¡Postate tranquilo, que estoy bien, Meme! ¡Ay! Escúchame, ¿qué pasa? ¿Por qué no me llamas? ¿No tienes un duro? ¡Están tus panes pagados del puto! ¡Vaya, que les voy a atrociar! ¡Cojones, niñato de mierda! ¿Qué me lo dices? ¡Y con las putas que me llames! ¡Estoy llena de pedazos! ¡Nadie, que les voy a atrociar! ¡Triene! ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!